Cuarta la teoría de la raza, Straubov, Uman, Dinga, Somentime, Chapin y Genero y Violeta van rumbo a la suelta con calificación y Violeta en la alargada Largaron, menos plenómetro, Sena adelante a Lovacic, por fuera Hay ese caballo que agarran La larga renta total monumental de Orlenan En la cuarta colocación, Guacufo quiere compartir el punto de vanguardia con Mandinga En la cuarta colocación, Viaja, Leandro Castro con Irineo, Más adentro, Lovacic, Luca de Villas con Chaplin En la cuarta colocación, Guacufo en la quinta colocación, Lovacic, Inés Irineo, en la sexta, Lovacic, Gometime, Torrando, Lovacic, El Estad Si quieren algo para el participante, para dejar atrás La recta puede tomar contacto sobre el último coto Imponente ahora por el lado interior de la pista, Chapin, como a la delantera Ahora Straubov en la segunda colocación, la segunda colocación, Guacufo con Altenas en el Chapin La segunda recorre en mitad del último coto Siempre Straubov ha piensado en la vanguardia En la segunda, la segunda, la segunda, la tercera, Mandinga, la cuarta, Loacic, Irineo En la quinta colocación, Patrien, en la sexta, sometido a la sección violeta Si los participantes, Volcán, la mitad del último coto Cuando subo hacia el tiro, derechos finales 400 metros finales, su nuevo acuerdo del lincón A mitad de Canto, Guacufo, se resiste, trago, correo del anterior 250 metros finales, su nuevo acuerdo del lincón A mitad de Canto, Guacufo, tomando con el sur de los punteros En la tercera colocación, Irineo En la cuarta, Loacic, Raubov 200 metros finales, su nuevo acuerdo del lincón Correo, Irineo, quiere tomar la delantera Se resiste, Mandinga, por dentro Guacufo, más detrás, trago, 150 metros finales Irineo, Mandinga, Mandinga, Irineo Qué bien corrido Que bien corrido Que bien corrido Que bien corrido Que bien corrido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!